Después de dos años de ausencia, se llevó a cabo una nueva edición de la fiesta grande del cerrito de Sachila, la Niro Shtendá Nishtesaliel, en el que más de 7.000 personas se deleitaron con el baile, la fiesta y la cultura de los pueblos de Oaxaca. Bajo la mirada de la diosa del maíz Pitao Cozovi, las chinas sachileñas fueron las encargadas de dar inicio a este magno evento en el que habitantes de los distintos barrios de la comunidad dieron vida a cada una de las ocho regiones del estado. Oscar Aragón Tomás y Leslie López Tomás comentaron su sentir de volver a bailar en el cerrito. Tres meses de preparación con mucha emoción, todos muy emocionados por representar a alguna delegación y participar y demostrar lo mejor de nosotros en el escenario que lo mejor que nos encanta es bailar y hay que disfrutarlo y que vivas a Chila y que viva la guelagueta. Pues más que nada nervios, ¿no? Y de compartir con las personas lo que mucho tiempo preparamos para ustedes y más que nada pasarles a vibras de alegría, de felicidad que se vive acá en Chila, en la guelagueta. Las y los visitantes mostraban su alegría con palmas para acompañar la música, gritos de alegría, sonrisas y sombreros al aire con la canción mixteca o para alcanzar algunos de los regalos que volaban al final de cada presentación. Las turistas Liliana Delgado y Minerva expresaron la emoción y el orgullo que representa para ellas ser mexicanas y ser partícipes de esta fiesta. Toda la gente nos da como un pedacito de su cultura a través del baile, a través de los diversos productos que ellos siembran, que ellos cosechan y me siento muy orgullosa de ser mexicana. Nos encanta, yo me enamoré de su pueblo, de su gente, de sus tradiciones, de la calidez de todos los achileños. Corte de Noticias.